yo que viene aquí yo hago esto venido ¿eh? ¿eh? ¿que te va? 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 ...y la mano de cara... ...no se llama. ¿Dónde está ahora? ...y la mano de armar, ...y la mano de armar, ...y la mano de armar... ...y la mano de la puerta abierta... ...y la primera a mano izquierda, ...ya salgo. Si un brazo no saliera, le voy a mover el capó. ...ya no sale, le voy a mover el capó. ...y la mano de la puerta. ...y la mano. ...y la derecha para acá. ...síltalo por ahí... ...ya no tenemos resiliencia. ...y las llamamos. ...y las One de Evangelio... ...y las llamamos. ...enhorabuena, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esperando sin pecado al que todos cantan. Ya viene mi sin pecado, el de la estrella del centro. Ya viene mi sin pecado, el rocío moronero. Ya viene mi sin pecado, a mostrarle su barrera. Ya viene mi sin pecado, andando por la arena y su campanilla. No se dedica ni brillar, cuando mi carreta va a rocío va. Y su campanilla, no se dedica ni brillar. Cuando mi carreta va a rocío va, a rocío va. Un rayo de sol se fiestan entre los pilos, y hirviéndose el reflejo de mi carreta. Comienza a llevar su cara a los peregrinos, protegiéndose del polvo de la arena. Manos a la ranfuerte y a promesarios, aprovechando el tirón que pega los bueyes. Mi carreta por la raya un relicario, guardando el tesoro que mi hermandad más quiere. Ya viene mi sin pecao, el de la estrella en el centro, ya viene mi sin pecao, el rocío bolonero. Ya viene mi sin pecao, el rocío bolonero en su carreta, ya viene mi sin pecao, andando por la arena y su campanilla. Y si le alivian, cuando mi carreta por la raya va. Y su campanilla, y si le alivian, cuando mi carreta por la raya va. ¡Viva! 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 Rocío, 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 Rocío Porque cuando salen con las carreteras, no es mío Yo voy a su dueña, a la transformo de la arena Lleguen sus pasos por la marrera Lleguen sus pasos por la marrera Bajo una manta, bajo mío, bajo el golezo En una candela, abre sus sueños pensando en ella Te promesaba, desde cuando caminaba Mira la gente, se va más rocío Mira la gente, se va más rocío Lleguen sus pasos por la marrera Lleguen sus pasos por la marrera Lleguen sus pasos por la marrera Mira la gente, se va más rocío Mira que esto es bonita ¡Chantela! 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 Reina del cielo, mi tierra Mira esperanza y dulzura Vuelva a nosotros tus ojos, no lo abandones nunca Muéstrame a tu pastorcillo cuando termine el entierro Queda conmigo ese camino que va de morón al cielo Que va de morón al cielo Salve el lucero de la mañana Morón te canta, rosa temprana Salve el lucero, morón te implora Luz de esperanza, ranta paloma Salve señora Eres un marido de sol, que nuestra tienda ilumina Que le hace la blanca, que le voló la maritma Eres un sol, la arena, por donde mis pies caminan Que le enseñe a ver el cielo, la casa de la abriga Salve el lucero de la mañana Morón te canta, rosa temprana Salve el lucero, morón te implora Luz de esperanza, ranta paloma Salve el lucero, salve el lucero de la mañana Salve el rosa temprana Salve el lucero, morón tu pueblo te implora Salve el lucero, salve el lucero de la mañana Morón te canta, rosa temprana Salve el lucero, salve el morón tu pueblo te implora Salve el lucero, salve el lucero de la mañana Viva la rosa blanca paloma Viva la reina de las marinas Viva el pastorcito divino Viva la hermandad de Morón 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 Viva la hermandad de la paloma Viva la hermandad de las marinas Viva la hermandad de Morón Que viva la madre de Dios Viva Viva la hermandad de Morón Viva la hermandad Viva la hermandad Gracias.